Oh, nuestra nueva hermanita es monísima. Se parece mucho más a papá que a mamá. ¿No te acuerdas? Es que el bebé es de papá y nuestra vecina. Qué raro se me hace. Y mamá, ¿tiene ya más de un pretendiente, no? En Tomodachi Life puede pasar cualquier cosa. Esta Navidad tienes un pack especial de Nintendo 2DS con el juego de regalo. ¡Qué mono!